Hola, hoy te voy a enseñar a hacer tonas y empanadas crudivegetarianas. Hay una masa muy rica que me gusta usar con estos ingredientes que es amaranto, por supuesto una taza. Voy a hacer poquitas, pero tú puedes doblar la cantidad o triplicar, depende de tu familia. Esta es una taza de amaranto molido, una taza de avena integral, viva y esta es una taza de trigo molido, germinado. Estos tres ingredientes me gusta usar para hacer pan, ya sea salado o dulce. Mira, los ponemos aquí, los tres. Y voy a usar para amasar estos dos plátanos. Si los consigues más maduro que estos que estén más pintitos, te va a quedar mejor, pero está bien ahorita usar estos dos. Usar estos dos. Y solo con la humedad del plátano lo vas a amasar, no vas a usar agua ni otro líquido. Solo estos dos para que quede una masa. Bueno, la voy a amasar aquí y ahorita te muestro cómo va a quedar la textura. Ok, mira, ya está lista la masa que masé con plátano. Y ahora vamos a formar las donas y las empanadas. Esto también te sirve para hacer galletas. Lo mismo, mira. Ah, hoy tenemos un invitado especial. Es mi cuñado Ignacio López y él quiere enseñarte cómo hacer donas. Él sabe hacer panes. Le gusta hacer mucho esto. Claro, claro. Así es que, Nacho, me vas a ayudar tú a hacer las donas y yo hago las empanadas. Claro que sí. Mira. De la experta. Mira, haces una bolita así, ya sea para la dona o para la empanada, así. Yo uso este plástico. Ni siquiera necesitas tener una máquina para hacer tortillitas. Y encuentras algo plano, redondo para hacer una, poner una tortillita. Lo aplastas así. Mira. Es la forma. Tú lo puedes hacer al tamaño que quieres. Aquí Nacho está haciendo las donas. Estas empanadas van a tener piña adentro. A mí me gustan las de piña. Piña bien madura es la piña miel. Te voy a enseñar un truco para que quede más dulce la piña. Cuando quieras hacer estas empanadas o hacer una pizza hawaiana o que quieras que la piña esté bien dulce, déjala un tiempo en el refrigerador, varios días, y va a ponerse más dulce. Y le pones piña y puedes ponerle nuez pecano. La piqué chiquita y pasas. Me gusta esta combinación. Unas entonaditas saben muy, muy rato. ¿Cómo van mis donas? Están saliendo bien, Nacho. Pero parece que no tienen centro. Bueno, para que vean que también los hombres pueden ayudar en la cocina, los niños, cualquier. No hay pretexto para hacer este tipo de comida. Es muy sencilla. Mira la empanadita. También voy a hacer unas empanadas de mamey. Si consigues mamey, puedes hacerlas. Saben muy ricas. O lo que se te ocurra, puedes hacer en tu país o en tu estado. Puede haber diferentes frutas que estén de temporada. Y el mango. El mango queda muy rico. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Estamos haciendo donas, tío. Unas ricas donas, Pancho. ¿Te gustan? Sí. ¿Y cuál te van a gustar más? ¿Las donas o los empanadas? Los donas. Ay, ¿por qué? ¿De qué las quieres? ¿De chocolate? ¿O de vanilla de coco arriba también? ¿Cuáles te gustan más? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tienes que saber, Pancho. Yo que las pruebes, ¿verdad, Pancho? Tú vas a decirnos cuál te va a gustar más. Para que todas las personas que nos están viendo se animen a hacer esta receta. Bueno, aquí vamos a seguir haciendo empanadas y donas y luego te mostramos cómo nos quedaron. Buenos días, hermanos. Aquí estamos presentando las empanaditas que nuestra hermana con mucho amor y delicadeza nos preparó. Ya están listas. Aquí está nuestro hermano que también tiene Francisco que está deteniendo aquí para probarlas. Las empanaditas están de piña y las otras son de mamé. Y también que nos han preparado un desayuno que es piña, banano y semillas que le hemos puesto. Es un desayuno completo. Después vamos a sacar esa receta. Ah, pero ahora vamos a probar. Yo ya probé la de... ¿Mamé? No, ya probé la de piña y ahora voy a probar la de mamé. Voy a agarrar esta gordita. Órale. Mami, ¿están exquisitos, hermano? Están exquisitos, hermano. ¿Pero si podemos salir allá? Cuando nos hagan, les va a gustar hasta aquí. A ver, hermano. Muy bien. Aquí tengo mi cerealito. ¡Qué rico! Que la esposa de nuestro hermano Héctor lo ha preparado de una forma muy deliciosa. Y lo acompañamos con una empanadita que hicieron anoche. Y voy a probar la de piña, el relleno de piña con pasas. Ya probé la de mamé, está muy deliciosa. Y ahora, pues, lo inverso del hermano. Ahora voy a probar la de piña. Mmm, mmm. Un rico sabor. Muy, muy rico. ¿Ahora, Alex? Voy a probar la de piña también. Está bien buena. Mmm. Se lo recomendamos. Hasta luego. Bueno, hermanos. Bendiciones. Hola. Hola. Aquí estamos. Ya con las donas las sacamos del deshidratador. Y las metí en el congelador un rato para poder ponerle esta crema de chocolate que lo preparé con miel, aceite de coco, cacao y ajonjolí molido. Estos cuatro ingredientes usé para hacer esto y lo puse en el procesador y pues es lo que le ponemos así encima a las donas. Y aquí está Gaby que me va a ayudar a ponerle el coco y la nuez porque a Gaby ya quiere comer donas. Le gustan mucho, ¿verdad Gaby? Sí. Bueno, entonces le vamos a poner así la crema de chocolate que es la que nos gusta más. Y ponle tú arriba eso para que la pruebes, la que tú quieras. Y échale coco a la otra. Aquí pone coco. Y las ponemos en el congelador para que esta cremita de chocolate se ponga durita. A ver Gaby, agárrala, agárrala. Para que no sigas que está aquí. Aquí está todo. Que se vea demasiado. Está rica. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la receta para que la puedan probar y también espero que les guste. Nos vemos en la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.